¿Qué es el Centro de Convenciones Bicentenario? 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 Sí, ya hace algunos años atrás, algunas décadas, empezó nuevamente la cuestión de la arquitectura, en la cuestión de los nuevos campos, de incursionar en esta profesión. Vamos, en esta profesión, obviamente hay una diversidad, lo que pudiera uno dedicarse, lo que es proyecto, lo que es desarrollo urbano, lo que es construcción, en la cuestión académica. Y creo yo que en este momento Durango está preparado y Durango está listo para que las nuevas generaciones de arquitectura puedan tener estos campos para poder desarrollar su profesión.